La XXVI Zona Militar realizó la tercera jornada de vinculación con organizaciones de la sociedad civil para conocer sus inquietudes y lograr mayor entendimiento mutuo que contribuye a servir mejor a la comunidad, de conocer el comandante Juan Arturo Cordero Gómez. Los integrantes de las Fuerzas Armadas estamos comprometidos para mejorar los procedimientos que nos conduzcan al progreso de nuestro país. El interés que nos mueve es el servir con determinación y desinterés a nuestro pueblo, siempre velando por la sociedad en su conjunto. En su intervención, el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Antonio González Azuara, reconoció el apoyo del Ejército para evitar, sin arrestos, el incremento de la tala clandestina en el Parque Nacional Pico de Orizaba. Solicitarle muy respetuosamente, General, que mantengamos este esfuerzo, que creo que bien vale la pena, creo que hay la disposición de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para que ustedes permanezcan ahí, haciendo sus ejercicios, haciendo sus labores de inspección. Por su parte, la presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Rita María Guerra Nogueira, solicitó apoyo para abrir caminos entre las comunidades incomunicadas de la Sierra de Zongólica. Los pobladores hacen sus propios caminos, pero pues no tienen ni las herramientas, ni la maquinaria, ni nada. Ellos así, con las manos y con las piedras que van recolectando, van abriendo más o menos algunos caminos, pero sí están muy incomunicados. Jorge Haces, más noticias.